Chicos y chicas, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando con iHood Global. Hoy es sábado en España a las 9 y 20 de la noche y yo aquí trabajando súper entusiasmado. Estamos con Sandra y Leonardo. Ok, Sandra, si quieres tú, sí, por favor, habilita tu micro porque vamos a ir a buscar al planificador de Hotspot. Aquí que dice un plan, planificador de Hotspot. Y aquí te vemos a ti que tienes ahí un problema que es que tu dirección no se puede poner el Hotspot, ¿sí? Entonces aquí sales aquí que es no elegible, que significa que no se puede poner el Hotspot. No, pero lo vamos a editar de este otro lado. En Meeting Assessment, en Meeting Assessment sí creo que se puede editar. Voy a esconder esto que al final me está trabajando. Vale. Entonces, a ver dónde está. Mira, aquí ni siquiera está. O sea que aquí no figuras, ¿vale? Aquí no figuras porque esto es para la gente que le ha expirado o está completado o no han visto el mensaje. Ok. Entonces aquí no estás. Eso es porque estás en no elegible. O sea, directamente estás en no elegible. Entonces, no te dieron de alta todavía a ti Sandra, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Perfecto. Entonces, directamente la dirección esta de aquí es la que no podemos usar. Así que vamos a borrarte directamente de aquí porque esta dirección no nos sirve. Ya está. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tenemos otra dirección, intentamos poner esa otra dirección. Si no tenemos otra dirección, lo damos de alta con el enlace. Entonces, vamos a intentar, Sandra, darte de alta en otra dirección. Entonces, vamos a entrar aquí en el Google Map para empezar a escribir la dirección tal y como es. Y el Google Map nos va a ayudar. El Google Map nos ayuda a encontrar la dirección. De hecho, el programa de la aplicación de Heliotrack, perdón, se basa en el Google Map. Entonces, por favor, Sandra, dime en qué dirección podríamos ubicar el costo. Ok, sería. Es calle, es avenida. ¿Qué es? Sandra, ¿estás allí? Creo que se le cortó la información. ¿Puede darle la dirección? Sí, por favor, Leonardo, ya que estás aquí, ayúdame tú, que Sandra ya volverá. Aprovechando, sería San José, Costa Rica. ¿Pero qué calle es? Empecemos por la calle, plaza, avenida, ¿qué? Es que lo que pasa es lo bonito de Costa Rica, que no hay calle o número de calle, cuesta un poquito, pero no lo pueden ubicarlo en Google Maps. Sería a la bolita. Ajá. Vamos a ver. Entonces, ponemos. A ver. Ponemos, entonces, como dices tú, San José de Costa Rica. Ya, ahora sí, perdón. Tranquila, tranquila. Solemos caernos del Zoom y volvemos. Vale. Sería San José a la abuelita. A ver, entonces, San José de Costa Rica. Sería a la abuelita. Sí, señor. A ver si me sale. Aquí sale. A la abuelita, San José de Costa Rica. Vamos a pinchar ahí. Ya estamos más cerca. Ya nos sale aquí un perfil con una línea roja. Entonces, ¿te ubicas tú más o menos dónde está tu casa? Eh, sí. Sería en Tejarcillos. Vamos a ver, San Felipe. Aquí, Tejarcillos, San Felipe. Ahí. Tejarcillos, sería Tejarcillos. Vale. Tejarcillos es esto, aquí. Ajá. Vale. Correcto. Me acerco. Y sería, vamos a ver, abastecedor. ¿Ahora, ahora mismo estás allí? No, no estoy ahí. Ah, no estoy ahí. Vale. Vale. Vamos a ver. ¿Te ubicas de la canalería Aranda? No, sería más o menos por el... El Evice. Lo que estoy buscando ahí es que diga Evice. Tienes que bajar un poquito más. Baja un poquito más. ¿La escuela? Sí, pero tienes que bajar más todavía. Sí, pero tienes que bajar más todavía. Ajá. Súper el maná. Es por donde está el C punto O, el segundo. ¿Aquí? Ahí. Ajá. Donde está, digamos, este último bloque a mano derecha en la parte inferior. ¿Aquí o aquí? No, en el otro lado, en el otro lado. ¿Aquí? Y mano derecha tuya. ¿Aquí entonces? Cruzando la calle, por decirte algo. ¿Arriba? Ahí. ¿Arribita? Ahí. ¿En este último bloque? Sí, ahí tiene que ser. Te pongo la imagen para que te ubiques mejor quizá. Ok. No sé si te suena. ¿Sería aquí? Ahí. Exacto. Sí, ahí mismo. Entonces, le voy a poner el punto, la chincheta que dice en Google, a ver si me dice algo más. Ok. Y solo dice eso. Tejasillo, San José de Costa Rica y tal. No dice nada, nada más. La calle esta, a ver si le pongo en la calle, dice CO. Dice CO. Dice CO. Vamos a pinchar aquí, a ver si nos dice alguna cosa más. En sí, nos dice eso. CO, Tejadillo, San José. Aquí. Copiamos esto. Le damos estas hojitas. Y nos vamos a Helium Track. En Helium Track, a los primeros diez, tenemos que darlos de alta de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí el segundo punto se activa. Voy a ponerlo en español para que lo leamos una rapidito y luego lo vuelvo a inglés. Siempre hay que volverlo a inglés para que funcione correctamente la página y no nos dé error. Ok. Entonces dice, planifique su red de puntos de acceso. Y dice, sube de nivel con la evaluación, sube de nivel con la evaluación minera. Es decir, lo que vamos a hacer ahora se llama planificación y evaluación minera. Y como ven en el recuadro negro dice, una vez que hayas aprendido a planificar tus puntos de acceso, es hora de enviar evaluaciones de minería virtual. Y una vez que obtengas cinco registros, su comisión de alojamiento aumentará después de los 90 días. Es decir, que al hacer esto, nuestros ingresos mejorarán en los porcentajes que decíamos del 15 por ciento al 25 por ciento. Es por hacer esta planificación de la minería por la que van a subirnos del 15 al 10 por ciento. Son las dos condiciones en que hagamos la planificación de esos cinco con esto. Si el equipo pro lo tenemos que hacer con esto que ya has hecho, ya has metido un montón de gente. No pasa nada. Podemos meter cinco personas para que esto se active igualmente, aunque no hayan sido las primeras cinco. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se pincha aquí arriba a la izquierda el botón que dice planificar hotspot. Vamos a ponerlo en español para que esto funcione perfectamente. Vamos a ponerlo en inglés. Está en español. Entonces plan hotspot, el botón verde. Pinchamos allí y se nos abre esta casilla en donde dice entrar la locación. Pues es la dirección. Entonces allí ponemos lo que nos ha dado el Google y le damos al botón search. Pinchamos allí y sale lo mismo que sale en Google. Como les digo, esto se relaciona perfectamente con Google. Ok, entonces de esta dirección que dice aquí ya no tenemos que poner nada. Vamos a poner lo que nos sale aquí, que sería, no sé si tienes el número de la casa, el barrio, por ejemplo. Sí. Sería San Felipe, Tejarcillos. Tejarcillos. Tejarcillos ya está. Entonces, San Felipe. Bueno, es que sí, tiene que decir Tejarcillos, que es el área frente al salón comunal. Frente al salón comunal. Ajá. Ajá. Blocke P. C. P de papá. P de papá. Casa 18. Dieciocho. Vale. Ahí quedaría entonces. San Felipe sería el barrio, ¿verdad? Ajá. Entonces, pongámosle barrio, barrio San Felipe, frente al salón comunal, bloque P, casa 18. Y aquí arriba ya está Tejarcillos, San José, Alajueta, Costa Rica. Ok. Entonces, entre lo que dice Google más lo que le ponemos aquí en este espacio donde está la casita, tiene que estar la dirección completa, lo más completa posible. No abreviamos, no le ponemos minúscula en la primera, ponemos mayúscula para que se vea bien. Ajá. No abreviamos, ¿por qué? Porque nosotros vivimos ahí y ahí se abrevia. No, tú ponlo como para que el repartidor, aunque tenga solo dos dedos de frente, lea y pueda llegar. Así es. O sea, ponlo para que llegue, para que llegue aunque no sea muy inteligente el repartidor. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, ahora sí, aquí ponemos tu nombre. Sandra, ¿quieres decir tu nombre? Cristina. Cristina. ¿Vadilla, Valverde? ¿Cómo? ¿Vadilla, Valverde? ¿Vadilla, Valverde? ¿Vadilla con B, verdad? Sí, señor. Valverde. ¿Así está bien escrito? Con V, Valverde. Con V, Valverde. Ah, con V también. Valverde. Valverde. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Perfecto. Correo electrónico. Cristina. ¿Vadilla, Valverde. Vadilla Valverde, arrobaaulot.es, O-U-T, sería O-U-T, ajá, O-U-T, ajá, O-U-T, L, W, K, punto S. Tienes que quitarle, ajá. ¿Punto qué? E-S. Ah, E-S, vale. Así quedó bien, ¿no? Sí, señor. Valentina Vadilla Valverde, arrobaaulot.es, vale. Aquí buscamos la banderita de Costa Rica. Ponemos la C y así nos lleva a la C al menos. Costa Rica, acá está. Y dime tu número de celular. Ocho, ocho, siete, nueve. Cuatro, seis, seis, dos. Vale. Aquí es importante que lo confirmes viendo en el WhatsApp, porque a veces hay algunos países que le ponen un cero o un nueve. Por ejemplo, Argentina, después de la característica del país, viene un nueve. Ajá. Entonces, fíjate en algún teléfono de WhatsApp que tengas de ahí, de tu país, y fíjate qué viene después del más 506. Así como está. Así como está. Perfecto. Sí, señor. Bien. Entonces, aquí le damos a Yagri. Y algo que, esta página es increíble, la empresa está invirtiendo un montón. Me he dado cuenta hoy que si le damos aquí a este, en términos y condiciones, abrir en una pestaña nueva. Antes venía en PDF y, claro, estaba en inglés y no lo entendíamos. Y ahora ya lo han puesto en una página web para que, si abrimos con el Google Chrome, le damos a traducir y ya podemos leer qué es lo que dicen en los términos del servicio de iHood Global y tal. ¿Ok? Así que ahí tenéis para leer y entreteneros. Ok. Gracias. Ok. Entonces, le damos aquí al botón verde y si sale aquí arriba en verde, lo tenemos. Crucemos los dedos que salgan en verde. Y verde, lo tienes. Tienes el punto. Es tuyo. Qué bueno. Le damos aquí al botón... ¿Cómo? ¿Cuántos puntos puedo tener a mi nombre? Pues si tienes tú un montón de direcciones, un montón de puntos. Lo único que no tiene que coincidir son las direcciones. Obviamente, que te salga siempre verde para que puedas poner el punto. Direcciones diferentes. Correo electrónico tiene que ser también diferente. Y el usuario que vas a poner también tiene que ser diferente. De acuerdo. Entonces, ahora le damos a este botón que dice salvar y enviar el estudio. Recuerda que estamos haciendo el planificador de Hotpot para los estudios de minería. Entonces, eso es lo que seguimos haciendo. Le damos aquí al botón verde y se abre esto. A veces, cuando está muy saturado, no se abre esto. ¿Sí? Cuando no se abre esto, hay que ir aquí arriba donde dice Uplan a la segunda opción que es Planet Hotpot. Y ahí nos sale un botoncito verde fuerte. Y ahí le damos y ahí se abriría esto. Pero normalmente esto se abre. ¿Ok? Entonces, aquí tildamos enviar el email que dice acá enviar el email y también tildamos enviar el SMS. ¿Para qué? Para que o llegan las dos o al menos llegue una con seguridad. Cuando a la persona le enviamos esto, va a tener, como dice aquí arriba, lo voy a poner en español para que lo leamos. Va a tener, ahí dice, utilizamos 6 de 10. O sea, ya Raúl usó 6 de sus 10. La sugerencia es que en 24 horas esté esto completado. Porque si no, ya se vence. ¿Ok? Entonces, tenemos 24 horas para habilitarlo. ¿Ok? Una vez que vamos a recibir el mensaje, ahora yo te voy a guiar y tú me vas a ayudar a poner todo en orden. Entonces, aquí está tu nombre, correo, ya sale tu teléfono, la dirección. La dirección se mezcla el primer con el segundo recuadro. Y si yo le doy aquí a buscar, sale que no hay resultado para esta dirección. Se hace un lío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que está aquí atrás, lo tenemos que quitar de aquí adelante. Entonces, lo mejor es quitar todo de una, borrarlo todo y volver a lo que habíamos sacado aquí del Google Map. Copiamos y volvemos aquí. Pegamos lo que dice del Google Map. Le damos a buscar y sale lo mismo que decían. Perfecto. Y ya estaría. Entonces, ahora voy a quitar. Acuérdense, siempre, siempre, siempre quiten el traductor para que no falle. Sobre todo después de que o cuando vayamos a enviar esto. Porque a veces me ha fallado por estar con el traductor. Le he dado y no he enviado. Y se queda estancado ahí el tema porque, aunque ya está reservada la zona, no he enviado. Y hay que empezar a escribir los correos electrónicos a soporte. Y eso puede tardar. Entonces, tratemos siempre de tenerlo en inglés. Siempre. Siempre. Sobre todo cuando ya hemos encontrado lo que decías. Ya hemos leído lo que queríamos leer. Le damos aquí al botón en inglés. Center. Y entonces nos sale OK. Successful. Se ha enviado y se ha salvado el estudio. Yo le doy OK. Cierro aquí. Y me voy aquí. UF Planner. La segunda opción. Planner Hotspot. Los planificadores de Hotspot. Y aquí. Pinchamos fuera del video. Como siempre. Y vamos hacia abajo. Y aquí está Sandra. Aquí está Sandra. Y como ves, está en pendiente. Pendiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que hacer cinco aquí que digan completado. Completé. Sí, que sale aquí. Mira, acá hay uno que está completé. Así tienen que salir cinco. De esa manera, tu Hotspot, cuando tú haces esos cinco, te suben al 10%. Te suben y quedan al 25% de tu aparato. Porque tú trajiste cinco personas e hiciste cinco estudios de estos. ¿Ok? Entonces ahora, Sandra, y yo recomiendo siempre hacerlo como lo estoy haciendo ahora con Sandra. Hacemos un Zoom con la persona que está interesada en entrar. Y cerramos la planificación de su Hotspot y la reserva de su aparato al momento. Todo, al momento. ¿Ok? No podemos desperdiciar estos envíos. Porque la empresa solo nos da 10 intentos de estos gratuitos. Después hay que pagar. Entonces, por lo menos cinco de estos tienen que salir bien. Y por eso no los mando así libremente a ver que el que lo vea, lo vea. No. Porque tenemos 24 horas para hacerlo bien. Para acabarlo el proceso. Del principio hasta el fin. ¿Ok? Bien. Pablo, me llegó al teléfono. Eso te iba a decir. Me ha llegado. Lo que más rápido llega es el SMS. El correo electrónico también llega, pero tarda un poquito más. Entonces, como yo ya he hecho de estos muchos, voy a abrir otra pestaña. Y en esta pestaña pongo, tú ahí tienes un enlace que dice HTTPS, dos puntos, barra, barra, y hv.report, barra, y me tienes que leer las letras mayúsculas que son siete. J, T, J, H, E, P, K. H, E, P, K. Y le doy a Enter. Con eso se cargan los datos de esta invitación. Como ven, aquí está. Virtual Mining Assessment. Es decir, estudio virtual de minería. Por esto, por hacerlo así, es que ganaremos un 10% más de nuestro aparato. Entonces, aquí le damos a este botón que dice Clean Dislocation. O sea, coge o agarra la localización. Aquí estamos concretando lo que estábamos haciendo con Cristina. Entonces, copiamos el usuario que tiene aquí en su correo electrónico y le ponemos el mismo. ¿Te parece bien, Cristina? Claro. Perfecto. ¿Yo qué estoy haciendo? Inicialmente le digo a la gente, oye, lo más fácil es copiar el teléfono sin la característica del país. Yo uso de portapapeles para copiar y pegar aquí y luego volver a copiar el número del teléfono de Cristina. Copio y lo pego aquí. Luego lo cambia Cristina, ¿vale? Que esto queda para la grabación. Pero, por favor, no pierdas la contraseña cuando la cambies. Porque ahí ya no te puedo ayudar yo. Yo inicialmente, como esto lo hago en privado con la gente, yo me guardo esa contraseña para después poderle enseñar a hacer este proceso. Yo le enseño haciendo este proceso tres o cuatro veces a una persona y ya luego lo hace solito. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces, una vez que está ahí, le doy al botón verde, ahí agrí. Pam. Y con... Uy, error. Dice que tu correo electrónico ya está. Entonces, ¿tienes otro correo electrónico? ¿Sandrita? ¿Está mi nombre o no? No. Sandrita Vadilla Valverde arroba hotmail punto com. Vale. Sandrita Vadilla... Uy, tan discúlula. Sandrita Vadilla Valverde... Arroba hotmail punto com. Arroba hotmail punto com. Entonces, ya te habían dado de alta quizás con otro enlace. ¿Sí? Por eso ya ese correo electrónico no lo podías usar. Tú puedes tener todos los hotmail que quieras, pero siempre vas a tener que tener diferente correo electrónico, diferente usuario y obviamente diferente dirección. ¿Ok? Ok. Recuerda que usamos este otro correo, ¿vale? Entonces, le damos ahí a la gris y entonces ahora sí para adentro. Lo mismo, aquí vuelve a salir toda la dirección. La borramos. Volvemos al Google, volvemos a copiar la dirección aquí y volvemos acá. Uy, ¿dónde estamos? Acá. Pegamos la dirección como dice Google, search y sale punto verde. Perfecto. Y esto lo dejamos como está. Para el San Felipe, frente tal, eso está igual. Eso no se toca. Ok. Pero pinchamos aquí en todos estos cuadritos que hay que aceptar. Aquí estamos aceptando lo que tenemos que leer aquí. ¿Sí? Aquí lo único que dice es que posiblemente, no lo asegura, sino que dice posiblemente. Y esto es porque la empresa también se tiene que proteger en algún caso de algún país que nos quiera cobrar algún impuesto revolucionario, ¿no? No sé. Puede que tú tengas que pagar una tarifa por el envío. ¿Sí? Entonces, ahí yo qué sé. Te están enviando un aparato que sale 500 dólares como poco. Oye, si tienes que pagar 20 dólares, 30 dólares, yo lo pagaría. Porque con esos 30 dólares, al mes siguiente puedes tener, si haces una buena red, miles de dólares. Y aunque solo tengas el aparato en tu casa, en uno o dos meses has recuperado esa inversión y después es ganar, ganar y ganar. Entonces, yo al menos pagaría. Y yo creo que cualquiera lo haría. ¿Ok? ¿Tú qué piensas, Tandita? Téguenle, así es. Así es, ¿no? Perfecto. Vale, lo volvemos a poner en inglés, como siempre, amigos. Siempre ponerlo todo en inglés para que no falle la página. Y le damos a reservar mi hotspot. Y con gratulation, le damos también a este último botón y ahí ya sí se acaba totalmente el proceso. Entonces, como ven, como está abierta la sesión de Raúl de su hotspot, entra directamente y verificamos que Sandra ya esté acabada. Aquí, plane hotpot. Y entramos y pinchamos afuera, nos vamos abajo y Sandra está completada. Ya tiene su hotspot reservado, ya tiene su zona reservada. Y ahora se tiene que poner a correr, a trabajar fuerte y a invitar a un montón de gente y a hacer los 10 primeros. Yo es lo que les aconsejo. Las 10 primeras personas, hacerlas de esta manera para que tengáis de sobra el requisito que nos pide aquí. Un requisito que nos pide la empresa para que para pasar de ese 15 por ciento al 25 como 305 personas y que esas cinco personas hagan la planificación. O sea, tú hagas las cinco, las cinco personas con el planificador como lo habéis visto ahora, parar el video, rebobinarlo, verlo varias veces. Entonces, este es exactamente el proceso que hay que hacer y sin más. Ok, yo voy a parar la grabación y así ya el video no se alarga demasiado. Y comparto pantalla para que lo veáis. Ok, chicos, entonces aquí tenemos al amigo Javier Roberto Javier Agnelli que él no había visto el mensaje. Se pasaron las 24 horas y no lo vio al mensaje, que es lo que dice aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos una vez más aquí arriba a donde dice iHoop Global, iHoop Plan, perdón, iHoop Plan. Le damos al avioncito, Meaning Assessment. Y aquí tenemos lo bueno de hacer la planificación es que tenemos tres intentos y está reservada la zona para tu amigo, con lo cual es importante hacer esto también con los primeros diez. Para así, tú te aseguras que sí o sí, los diez que te dicen obviamente, sí, yo lo quiero, yo lo quiero, tal, aseguren la zona. Porque esto también va como un juego este que suele jugar el RISC y tal, que tienes que ir acaparando zona. Esto es eso, amigos, sin guerra, de la buena manera, ¿no? Entonces, venimos aquí, aquí está Roberto y le damos a este botón de Manage. Ah, mira, aquí dice Send, dice un envío de tres. O sea, quedan dos, con lo cual ahora te va a llegar nuevamente el mensaje. Le damos a Manage y le damos a la segunda opción que dice Resend. Pero antes de hacer eso, el de arriba que dice Preview, le voy a dar también porque se abre y sale una imagen de lo que le va a llegar. Esta es lo que le va a llegar. Esta es la imagen que sale aquí. ¿Ves que es Sample, ejemplo? ¿Sí? Esto es lo que le va a llegar. Entonces, lo cierro. Le doy aquí donde dice Manage y le doy a la segunda que dice Resend, o sea, enviar de nuevo. Bueno, le doy aquí y le vuelve a salir los datos para que si yo me he cometido el error en el correo electrónico o en el teléfono, lo pueda modificar. Le vuelvo a tildar, enviar email y enviar SMS para que al menos alguna de las dos le llegue. Y le doy al botón Resend Assetment azul. ¡Pam! Ok, se hace. Perfecto, eso es lo que queríamos. Entonces, una vez más, Javier, vete al SMS y dime, por favor, las letras de atrás de HTTPS y who.report barra y dime las letras mayúsculas, por favor. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!